Bienvenidos a manualidades toc toc, en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer una estrella gruesa y una delgada Vamos a realizar dos estrellas de 16 centímetros, por lo tanto el compás debe estar en 8 Hacemos un círculo Y hacemos una línea vertical y horizontal Luego hacemos una línea diagonal, acá y acá Pueden hacerlo al ojo, medir cuál es la mitad O ayudarse con una regla, si de acá a acá mide 10 centímetros, buscan el 5 centímetros Hacen una rayita y hacen el trazo, acá y acá Yo lo hago al ojo Luego identifico cuál es la mitad de acá a acá Lo mismo en este lado Luego marco de acá Hasta este punto Y lo mismo al otro lado Luego marco de acá hasta este punto y también al otro lado Sigo en este punto y marco hasta acá Y listo, tenemos una estrella Ahora vamos a realizar la estrella gruesa Luego buscamos también el centro de este El centro acá Hacemos las diagonales Luego ubicamos el centro de este y este Y también de este y este Marcamos de acá hasta acá La mitad de este y este La mitad de este y este Lo mismo al otro lado Marcamos de acá hasta arriba Lo mismo al otro lado Luego de este punto A este Ahora de este punto A este Identificamos esta unión Y marcamos de acá abajo Y marcamos de acá abajo Listo Y marcamos de acá